Bienvenido Padre, bienvenido Hijo, bienvenido Espíritu Santo Te alabamos Señor con todo el corazón Porque Tú eres el invitado de honor, vamos hermanos Te esperamos Señor con nosotros Te mandamos una invitación De los días yo estaba pidiendo La dictaba nuestro corazón Las tristezas, el olor y los problemas En Tus manos las puse Señor Hoy deseamos gozar de la fiesta Donde Tú eres El invitado de honor Dame Señor La visión de lo alto Dame Señor El Espíritu Santo Ya que pienso olvidarme de todo lo que esturba en mi alma Señor Dedicarle este tiempo a mi alma De adorarte con todo mi corazón Así es hermanos y hermanas No te sientes solo No te sientes triste No te sientes triste Recuerda que Dios está contigo Declararte victoria Yo te pienso olvidarme de todo lo que estorba en mi corazón Dedicarle este tiempo a mi alma Dedicarle este tiempo a mi alma Y adorarte con todo lo que estorba en mi corazón Dame Señor Con todo lo que estorba en mi corazón Con todo lo que estorba en mi corazón Con todo lo que estorba en mi corazón De adorarte con todo lo que estorba en mi corazón De adorarte con todo lo que estorba en mi corazón ¡Gracias por ver el video!